Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos una vez más a mi canal, me presento, mi nombre es María José y me encantaría tenerte por aquí Bueno, hoy les voy a mostrar un poco de lo que voy a hacer en el transcurso de la mañana Bueno, miren, ya Jerónimo se levantó, ya yo desayuné, él apenas se acaba de levantar, entonces le pregunté que quería desayuno Me dijo que pan, le dije que si quería huevo o salchichón, yo sí me dijo que salchichón Ahí está tomándose un jugo de fresa, di hola chicas, buenos días Y buenos días Hola chicas Ay, me quiere saludar Bueno, entonces mientras que Jerónimo queda allá en la sala desayunando, yo voy a estar lavándole los zapatos Tiene muchos los zapatos sucios, el día de mañana, jueves, tiene que ir en ropa porque tiene un yinclas Entonces necesita los zapatos limpios Bueno, y también los que se va a colocar hoy para el colegio Bueno, aquí les voy a mostrar los zapatos de Jerónimo, las sandalias de estar en casa, los zapatos de salir Miren, estos son los del colegio Bueno, los de ir al colegio, estas son las cross para estar en casa y estos también son otros zapatos para salir Para lavarle los zapatos a Jerónimo, voy a usar un poco de agua, fat Bueno, detergente como dice mi esposo Y revuelvo y cojo un cepillito y comienzo a tallar Le voy a estar limpiando primero los zapatos que se va a colocar hoy para el colegio ¡Suscríbete al colegio! Miren, ahí van quedando ¡Suscríbete al colegio! ¡Ya terminaste de desayunar! ¡Ya terminaste de desayunar! ¡Ya nadaste de desayunar! Como veas Diana Haciendo así El búfer de él Dale, vamos a hacer caballo ¿Qué color es este? Naranja ¿Y este? Narito Marío ¿Y este? Rojo Azul ¿Qué otros colores tenemos? Este Rojo Naranja Este es rojo y que dije es naranja ¡Vaya! Sí C, L Ahora te voy a hacer Bebé Te quiero Bebé no es No, no es ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Bueno, son las once y media. Jerónimo empezó a almorzar. Yo hice hígado encebollado, arroz de fideo y zanahoria y jugo de guayaba. Arroz y manos. Sí, como los que tú y yo tenemos. Wow. Bien. Entonces, tomemos estos brazos y manos y los ponemos en el cuerpo. Por acá les muestro mi almuerzo. De verdad que quedó muy rico. Por acá ya había llegado mi esposo a almorzar. ¡Gracias! 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 Aquí siempre lleva la agenda escolar, cualquier notas, todo lo que la profesora vaya a enviarnos. Botella de agua, una botella de agua, una galleta y el juguito. Las tareas que tiene que realizar y todo, aquí va la ropa y acá lo de la merienda. Ya. Ya sabe, esos carros no se pueden llevar para el colegio. Ya sabes, esos carros no se pueden llevar para el colegio. Ya. ¡Gracias! Se lo vas a colocar. ¿Estás listo? Ay, qué hermoso se ve Este hombre Qué lindo mi niño ¿Qué te llevo el bolso? Ay, ¿eh? Ay, ¿eh? Hola chicos Mami Dime Hola chicos Hola chicos Dile chao Chao Vamos Vamos Mira hacia adelante Ay 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 Guau 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 Bueno, ya deja Jerónimo en el jardín Entonces, espero que les haya gustado este video Y nos vemos en un próximo Chau 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 Gracias.